La senadora María Laura Leguizamón tomó una valiente decisión de vida, ser mamá a los 50 a través de fertilización asistida. Casada con Marcelo Figueiras, juntos esperan un varoncito a fines de mayo. Pero la legisladora por el Frente para la Victoria no es la única mujer que se anima a ser madre a edad avanzada. La precursora fue Marcela Tiner, quien tuvo a Rocco ser hijo, demostrando que se puede desafiar el reloj biológico. Siento que rejuvenecí 20 años, dice María Laura Leguizamón, quien espera a su segundo hijo. Sin dudas, una frase inspiradora para todas las futuras mamás. ¡Gracias!